El 70% de la población paraguaya tiene hasta 40 años de acuerdo con las estadísticas de la Dirección General de Encuestas, Estadísticas y Censos. Pero ¿qué pasa con esa población joven que no accede al trabajo, especialmente en el área rural? Para hablar sobre un programa que ayuda a los jóvenes a tener esa posibilidad, ya nos encontramos con la señora Marilyn Villalba, coordinadora del proyecto ZAPEA de Plan Internacional. Buenas noches, señora Marilyn. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches. Muchas gracias por el espacio, antes que nada. ZAPEA es un proyecto interesante porque trata de buscar que los jóvenes, sobre todo del interior, tengan acceso al empleo. ¿Cómo está trabajando actualmente Plan? Sí, exactamente. Es lo que mencionaste al inicio. Ahora tenemos una población joven de más del 50%, lo que representa el bono demográfico que se le llama. Y eso hay que aprovechar, hay que tomar acciones para poder aprovechar ese bono demográfico. Entonces, el programa ZAPEA es un programa que busca mejorar las condiciones de estos jóvenes. Como bien mencionaste, estamos enfocados en el interior del país. Tenemos presencia en cuatro departamentos, Caguazú, Guairá, Paraguay y San Pedro. Trabajamos en 17 distritos, bueno, 18 ahora que Paraguay tiene un nuevo distrito. Y bueno, estamos trabajando con nuestro aliado estratégico que es el Ministerio de Trabajo, a través de sus entidades de formación. Y tenemos financiamiento de la cooperación española para este proyecto en conjunto con Plan. ¿Cómo se dan los enfoques, las áreas de trabajo para las capacitaciones? ¿Qué materias, por ejemplo, se dan a los jóvenes? Con los cursos, sí. La metodología que estamos implementando en el programa es justamente llevar estas capacitaciones o cursos hasta las comunidades. Se hace un trabajo con los técnicos, tenemos un equipo técnico bastante comprometido. Ellos van hasta las comunidades, hablan con los líderes comunitarios y hacemos a través de ellos el pedido de los cursos, de acuerdo a los intereses. Pero también, digamos, comparamos con otra variable de lo que en el mercado se podría estar necesitando. Hacemos el pedido a nuestro socio, que es el SNPP o Sina Focal, estamos trabajando con los dos. Y ahí se nos otorga curso que llevamos a las comunidades. Y tenemos la formación técnica específicamente, que es de mandos medios, de oficio, pero también le agregamos lo que le llaman las habilidades transversales. ¿Qué se dan habilidades transversales? En habilidades transversales tenemos la parte de autoestima, comunicación, valores. En uno de nuestros módulos tenemos también el módulo de igualdad, para fomentar la igualdad entre hombres y mujeres. Tenemos educación financiera y tenemos un módulo preparando para el empleo. ¿Qué damos en preparando para el empleo? Cómo hacer un currículum vitae, por ejemplo, que muchos jóvenes no saben cómo preparar. Cómo prepararse para una entrevista, cómo enfrentar una entrevista, responsabilidad, comunicación. Son estas pequeñas cosas o pequeños detalles que hacen que este joven pueda tener una preparación extra y que le sirve durante toda su vida y ante cualquier formación. ¿Cuáles son los principales obstáculos que encuentran a la hora de capacitar a los jóvenes? ¿Es combatir mucho también contra una cultura de no estudiar o de trabajar directamente en algo y no salir de ahí? O sea, no tener una diversidad. Así mismo es. Tenemos desafíos. Si bien el programa tiene sus logros, tenemos varios desafíos con los que nos enfrentamos a la hora de implementar el proyecto. Uno de ellos es la migración, que tenemos tanto migración interna como externa. La externa disminuyó bastante con la situación de los países de destino. Pero la migración interna hacia los centros urbanos es lo que nos está costando, ¿verdad? Porque los jóvenes salen de su comunidad y con este programa lo que queremos es retenerlos un poco. Lo hemos logrado en cierta medida, pero seguimos con ese desafío. También nos enfrentamos con lo que acabas de mencionar, que es un poco la cultura, pero también un poco la necesidad. ¿En qué sentido? Tenemos a disposición un curso para esa comunidad, como te comenté, pero hay una zafra o una oportunidad de trabajo temporal y los jóvenes dejan la formación para asistir a ese trabajo temporal. Y otro desafío con el que nos enfrentamos en zonas rurales es la escasa empresas que existen en el interior, por sobre todo que puedan brindar condiciones de trabajo decente. Porque cuando hablamos del programa ZAPEA, hablamos de trabajo decente, que significan las condiciones mínimas para un trabajo que es salario mínimo, ocho horas laborales, seguro social y seguro médico. Y nosotros nos vamos a ofrecer pasantías, oportunidades para jóvenes capacitados y nos encontramos en el diálogo con los representantes de la empresa que no tienen las condiciones y nosotros no podemos promover eso en los jóvenes. ¿Cuántos adolescentes y jóvenes ya fueron formados hasta la fecha? ¿Cuántos negocios o microemprendimientos ya se han logrado? Sí, tenemos hasta la fecha 7.300 jóvenes aproximadamente, el corte que hicimos en junio. El programa se viene implementando desde el 2015 y va hasta diciembre del 2018. Eso es en lo que es capacitaciones técnicas. Después tenemos también las capacitaciones para los jóvenes que optan por el área de emprendedurismo. Tenemos casi 3.000 planes de negocio elaborados y tenemos ya capital semilla otorgado. ¿Hay un financiamiento fijo para este proyecto específico o se puede dar también donaciones en el transcurso del mismo? Sí, para este proyecto específico el financiamiento, como te comenté al inicio, es de la cooperación española a través de convocatorias que ellos hacen y una parte es de plan internacional que tiene sus fondos propios de la organización. Y con estos logros que estamos teniendo, hemos presentado una propuesta nueva que la denominamos nosotros APEA 2.0 para poder seguir enfrentando y dando un poco respuesta a la problemática del desempleo juvenil y por sobre todo en áreas rurales. También vimos la necesidad de trabajar en el área central, como le llaman, en la cooperación podrían ser los cinturones de pobreza. Entonces también presentamos la propuesta para trabajar acá en los bañados, por ejemplo. Eso le voy a preguntar, finalmente señora Marilyn, para aquel joven, por ejemplo, que no está teniendo acceso al programa todavía o que a lo mejor no se está enfocando en su área, ¿cómo puede hacer si quiere capacitarse? ¿Puede acercarse? Sí, la verdad que nosotros estamos trabajando en esa zona, entonces el joven tiene que ser, tratamos de establecer unos criterios para que pueda ingresar, tienen que ser de uno de esos departamentos en las comunidades donde estamos trabajando y puede escribirnos a nuestras redes sociales, estamos como Plan Internacional Paraguay y puede escribirnos ahí a las redes sociales o llamarnos al 615-174. Señora Marilyn, muchísimas gracias por acompañarnos. No, a ustedes por el espacio. Que tenga buenas noches, aquí terminamos la entrevista, vamos contigo, Cintia.